Vamos a arrancar, tenemos ya en el estudio, nos acompaña el licenciado en Derecho Israel Moreno Rivera, jefe delegacional electo en Venustiano Carranza, que ya ahora en octubre, los primeros días de octubre, toman posesión. Muy bienvenido, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación a ti y a tu auditorio. Por supuesto, algo importante que quisiera enfatizar, que aprovecho tu auditorio, me voy a enfocar mucho, iniciando a partir del primero de octubre, un tema importante que durante la campaña la gente me pedía mucho, que era la seguridad pública. Algo que me queda muy claro es que, sí, la Ciudad de México es la entidad más segura, pero necesitamos atacar mucho de la mano el tema educativo, el tema preventivo, y por supuesto, algo que voy a enfatizar es la prevención al delito y la recuperación de valores. Pese a que se considera la Ciudad de México una de las entidades más seguras, nosotros recibimos todos los días quejas de los habitantes de la ciudad, donde dicen que los policías de a pie y los que andan en patrulla y motocicleta, que son gente prepotente, que tratan de imponer la ley, pero sin nada de respeto al ciudadano. Ahí, ¿qué se podría hacer en las delegaciones? ¿Ustedes, como jefes delegacionales, van a tener facultades o mandos sobre la policía territorial? No, mira, te platico bien, Eduardo. El tema de seguridad pública, por supuesto, es algo que ha estado lastimando y lacerando mucho a las delegaciones, porque como tal no tenemos un mando directo. La delegación tiene un presupuesto para pagar policías y a su vez nos mandan policías de PEA, policías auxiliares. Ellos hay que, por supuesto, darles una capacitación, porque obviamente son policías fuera donde hay que informarles y hay que decirles exactamente cuál es la colonia que más necesitamos atender. Sí hay un compromiso y hay un trabajo de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública, pero prácticamente yo me voy a enfocar a la policía que yo voy a contratar. Entre esos casos es capacitarlos. Quiero cambiarle incluso el nombre a la policía y ponerle policía humanitaria, que más que afecte, que más que perjudique, sino que ayude, que auxilie al ciudadano, el poder informar y decirle cómo debe denunciar ante el Ministerio Público, porque esa es otra de las cosas que nos ha estado también lastimando mucho, y el poder tener un contacto directo con los fiscales para que a su vez las denuncias ciudadanas se lleven a cabo. Parte de eso es un compromiso que yo sostuve con los ciudadanos y por supuesto en esa misma materia el poder darle mantenimiento a las plazas, a las vialidades principales, donde incluso la gente se siente sola por un tema de luminaria, por un tema de que hace falta una poda, el tema de los puentes peatonales, el compromiso es directo donde yo iluminaré totalmente las calles y por supuesto los puentes peatonales, la salida de los metros, las estaciones principales que tiene esta demarcación, que además es una demarcación muy céntrica, el tema de las lecherías, estar ahí presente a temprana hora, hacer operativo los fines de semana para evitar que las fiestas sigan creciendo, donde hemos encontrado jóvenes que a temprana edad pues andan delinquiendo, entonces vamos a trabajar mucho con un tema preventivo, le apuesto mucho a los valores. La prevención muchos la ligan con el deporte, con la educación, con la salud, que cuando estos satisfactores están cubiertos, la población obviamente tiene una visión completamente diferente, ¿qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus propuestas en la prevención y en materia por ejemplo de deporte y salud? Así es, primero me voy a enfocar, traigo un programa importante con los jóvenes, desafortunadamente hay un rezago importante, tanto pareciera que entran a tercero de secundaria y empieza a haber un rezago importante donde los jóvenes dejan de estudiar, llegan a la preparatoria y obviamente hacen su examen, una, dos, tres veces no se quedan, yo me estoy comprometiendo, como diputado federal que salí en la administración pasada, logré conseguir un recurso y junto con el gobierno del DF se construyó una preparatoria en la delegación que no existía, ahora la prepa ya está lista, en un par de meses se va a entregar junto con el jefe de gobierno y ese fue uno de los compromisos reales con las familias de Benciano Carranza. Dos, si el joven hace su examen y no se queda, yo me comprometo a darle beca de prepa universidad, obviamente universidades privadas que tenemos convenios. Tres, queremos por supuesto el joven universitario que me diga, delegado yo estoy estudiando mi carrera, a ellos se les dará una beca de apoyo para que puedan ellos seguir sus estudios y que a su vez no sean corrompidos por el crimen organizado. Esto como lo planteas nos habla de muchos recursos, ¿habrá el suficiente dinero para la demarcación y para el gobierno del DF para cumplir con todas esas necesidades? Yo creo que no se necesitan muchos recursos, realmente lo que podemos hacer como diputados federales, el temor era conseguir un recurso para construir la preparatoria, ya lo tenemos, ahora nada más es un tema de trabajar en campo, con la gente, con los vecinos, el poder invitar a los jóvenes que sigan estudiando, que no lo dejen a un lado, porque hay veces que nos preocupa mucho, tenemos una escuela, pero los jóvenes no van a estudiar, entonces sí voy a trabajar mucho en un tema de valores y poderme enfocar casa por casa, informarle a la gente que ya está la preparatoria. Y que hay que aprovechar. Y que hay que aprovechar. Ojalá no suceda como la Universidad de la Ciudad de México, que al final se convirtió en un grillero, y ahora sacar ya personas que se titulen es un hueco, un rollo de aquellos, ¿por qué? Porque tienen todo tipo de problemas. Israel Moreno, nos acompaña Juan Carlos Áraga Sarmiento, exdiputado allá en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Israel, bueno, me llama mucho la atención esta propuesta de una preparatoria en una delegación y que la delegación aporte recursos para esta preparatoria, porque sin lugar a dudas es una acción que yo recuerdo que tenga precedentes en la administración pública y en las jefaturas delegacionales en el Distrito Federal. Y me llama más la atención a la luz de que Alejandra Barrales, la hoy Secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal, bueno, nos anunció aquí en los micrófonos del Punto Crítico que van a innovar un programa de bachillerato. ¿Vas a empatar este programa innovador que pretende Alejandra Barrales con la preparatoria que tendrán ustedes a su cargo ahí en Berustiano Carranza? Así es, mira, te corrijo para que no podamos confundir a la gente. La preparatoria es del Gobierno del Distrito Federal. Yo prácticamente lo que hice como diputado fue conseguir recurso junto con otros compañeros. El jefe de gobierno estuvo de acuerdo. Incluso fue un compromiso de los dos cuando él también llegó como candidato. Pero enfocada a la delegación. Enfocada a la delegación. Porque la delegación tenía aulas de lámina, que voy a decirlo con toda la extensión de la palabra, y lo que hicimos es construir esta preparatoria y obviamente quien la tiene que llevar es la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Estamos platicando con Israel Moreno Rivera, jefe delegacional electo en Venustiano Carranza. El tema es la seguridad, por una parte, la educación, que es importante. Ya nos comentaba sobre esta preparatoria construida en territorio delegacional, que va a permitir de alguna manera que los jóvenes tengan ocupación, tengan una visión y oportunidad en la vida. Pero por el otro lado está el trabajo. Señor delegado, jefe delegacional electo, ¿qué vas a hacer en materia de trabajo? Sé que las delegaciones no tienen facultades en ese sentido, pero sí la posibilidad de implementar políticas públicas y recursos como para que los empresarios sean los que generen el trabajo. Así es. Es un tema complicado, pero no imposible. Quiero informarte que en campaña también me comprometí a tocar ese tema que pareciera que los delegados no lo hacen, pero yo sí me quise comprometer en construir, por supuesto, una escuela de artes y oficios. Va de la mano esta construcción y esta capacitación con empresarios que ya son natos de la delegación y por supuesto con el aeropuerto internacional que aún no tenemos y que, bueno, por supuesto, quiero aprovechar mucho esa parte. ¿Cuál es la posibilidad que puede generar esta escuela de artes y oficios? Quien aprenda un oficio, llámese carpintería, plomería, incluso puede ser albañil que pareciera que es... No, pues eso es muy ofensivo. No, pero gana muy bien, Eduardo. Gana muy bien. Entonces, todas las empresas... Son especializados. Las empresas que podamos nosotros contratar para hacer banquetas, para hacer obra pública en plazas, en el caso de que quiero construir una nueva alberca en el Deportivo Xanía, todas esas personas que se capaciten, por supuesto, los primeros que se van a contratar van a ser ellos. O sea, van a privilegiar el mandar a las fuentes de empleo y de trabajo. O privilegiar a los ciudadanos de Venustiano para que puedan tener empleo. Esta es una parte importante que quiero, por supuesto, subrayar. Y que este deportivo, que también durante muchísimos años no se le ha podido meter recursos porque es un deportivo ya muy viejo, el Deportivo Xanía, por supuesto, va a generar, aparte del tema de empleo, también va a generar mucho deporte, mucha cultura, vamos a estar otorgando becas, que es algo que también quiero informar a los jóvenes, a los niños de primaria y secundaria, que es la manera con la que vamos a trabajar de la mano con un tema preventivo. Muchas veces se dice que de dientes para afuera se hacen las cosas. ¿Cómo podrían hacer quienes viven en la demarcación, en la delegación Venustiano Carranza, para acercarse a la autoridad y obtener esos beneficios que tú estás planteando? Así es. Bueno, en primer lugar, estoy comprometiéndome que a partir del 1 de octubre estaré visitando colonia por colonia. En esta visita se estará informando a los ciudadanos cuál va a ser el tema a seguir en materia de desarrollo social, en materia de cultura, en materia de deporte, en materia de seguridad pública y por supuesto algo innovador que quiero aprovechar que estoy en esta cabina por supuesto voy a crear una coordinación anticorrupción de transparencia y seguimiento dentro de la misma delegación y que de esta manera por supuesto va a ser una persona muy ajena a toda la estructura donde estaremos recibiendo quejas de todo tipo. ¿Y le vas a hacer como el señor presidente Enrique Peña Nieto tener tu subordinado para que te investigue? Pues más bien no tanto así porque no pretendo llegar a ese tema sino más bien la gente se queja mucho no nomás en esta delegación sino en todo el país en todo el Distrito Federal de un tema de corrupción afortunadamente la administración pública llega a quererse llenar las bolsas y lleva un tema mucho de la mano con la corrupción yo lo que quiero es transparentar lo que quiero es presentar incluso en las visitas de cada de cada colonia mi estructura que conozcan quien es el director general de obras el de servicios urbanos el director territorial y además saber de qué pie cojea porque si es de la misma demarcación de la delegación es vecino y los vecinos lo conocen y saben si andaba a pies si traía coches si andaba en bicicleta o si ya trae relojes de 80 mil pesos los he visto no me vas a creer he visto funcionarios delegacionales que traen relojes de 750 mil pesos yo pensé que los presidentes nacionales lo primero que haces es que lo ves y dices ándale trae un Rolex o trae un Rey Midas y dices oye y ese donde lo compraste yo pensaba que me iban a decir no pues en Tepito una cosa así y le iba a reclamar que como es posible que siendo funcionario público se prestara a impulsar los productos piratas y no me dice no es que mira me fui de viaje y pulanito me hizo el favor de regalarlo ay jodas aún ras de que si estás re feo le digo yo creo que este tema de la transparencia es la única manera de combatir la corrupción si el presupuesto delegacional es transparentado a los ciudadanos el ciudadano sabrá en tiempo y forma en que se está gastando el recurso Juan Carlos indiscutiblemente que los valores morales que son aprendidos en el seno del hogar se transforman en valores éticos y cuando hay ética una sociedad puede empezar a corregirse y a irle bien ¿te parece bien? por supuesto que por supuesto que ah muy bien adelante mira por aquí dice Pilar Puig de Venustiado Carranza quiere felicitar a la delegación porque ya no dejan estacionarse las moneterías de allá del Congreso de la Unión así que es un problema ahí Canal del Norte y Congreso eso me ayuda mucho el secretario de la República y por otro lado deberían de ver más lo de la seguridad ya que alumbra por un lado si por otros no es donde crecen los árboles donde hay rateros y hacen de las suyas ahí en Congreso de la Unión Adolfo González ojalá puedan ver lo de la gente capacitada para la seguridad ya que casi no hay y Martín Gómez nos dice que si deben de cambiar también el transporte público y hacer algunas nuevas rutas allá en la delegación de Venustiado Carranza el tema de transporte no nos compete pero podremos opinar por supuesto y habrá que preguntar a Laura Ballesteros que planes tiene para la Venustiado Carranza una pregunta de Israel en materia de innovación tecnológica tengo varias propuestas una de ellas es por supuesto en la recuperación de los espacios públicos que durante las administraciones pasadas lo hemos hecho y que hoy en día obviamente no lo voy a dejar de hacer darles mantenimiento estoy proponiendo que todas las pasas públicas tengan internet o wifi gratuito para los jóvenes para los estudiantes exactamente no puede haber ninguna plaza y menos a esta altura que no haya ese tipo de cuestión que es más bien una necesidad más que sea un lujo la comunicación es sumamente importante cuando hay comunicación de alguna manera tenemos información útil que nos permite buena toma de decisiones Israel en la cuestión del deporte ¿cómo van a seguir? ya van de campeones durante mucho tiempo ya con eso serían 8 años consecutivos 8 años consecutivos en el tema del deporte vamos a continuar igual y al contrario te comentaba hace rato que quiero enfocarme mucho en el deportivo Oceania es un deportivo que es importante grande y que por supuesto buscaría la manera de conseguir el recurso local que sigan batiendo récords para que tengamos esos espacios disponibles para los deportistas de venezano que todos son exactamente de la delegación jóvenes que viven ahí y algo que le hemos apostado desde hace muchos años es que en venezano Carranza los chavos los jóvenes les encanta el deporte pues nada más hay que dejarle los espacios en óptimas condiciones todos los deportivos estamos buscando la manera de que tengan su alberca para poder generar el deporte es la única el único deportivo que nos falta alberca pues ojalá que se puedan concretar porque hace mucha falta espacios donde los jóvenes puedan ir aprender a divertirse a hacerse más más ciudadanos más hombres para que tengamos realmente una ciudad que tenga posibilidades de mejoras de vida Israel Moreno Rivera nos quedan muchos asuntos en el tintero me gustaría invitarte para que sigamos platicando ahora que ya estás por entrar a tomar posesión prácticamente un mes prácticamente un mes que tuviéramos la oportunidad de que vengas nuevamente y nos platiques por ejemplo lo del aeropuerto traes una visión que creo que es muy buena con respecto al aeropuerto nuevas propuestas y si me gustaría platicar al respecto si traemos muchos programas muchos proyectos propuestas y sobre todo enfocarme mucho y lo vuelvo a enfatizar el tema de prevención al delito y recuperación de valores que es algo que voy a estar muy pendiente en todas las escuelas primaria y secundaria nos agradezco mucho el que estés con nosotros y y y y y y y y y